Aproximadamente desde el 2011, extraños sonidos provenientes del cielo han atemorizado millones de personas alrededor del mundo. Y es que se dice que estos sucesos podrían advertir desde peligrosos fenómenos naturales hasta señales provenientes de seres extraterrestres que intentan comunicarse. Los testimonios son vastos y es inevitable el hecho de no sentirse nervioso al escucharlos en medio de la noche, en el abrumador bosque o desde la ventana de nuestros hogares. Prepárate porque enseguida revisaremos extraños sonidos provenientes del cielo que parecieran acercarse algunos de estos a guturales sonidos de criaturas colosales. Algunos los describen como trompetas sonando entre las nubes. Otros manifiestan que se asemeja a la turbina ensordecedora de un avión que no se ve y pasa a baja altura. Los testimonios por sí solos resultan simplemente escalofriantes, pero al escucharlos el temor aumenta y muestra de ello es la siguiente captada directamente desde Eslovaquia, donde es posible percibirse incluso una ciudad en silencio, atenta al monstruoso sonido proveniente del cielo. Los sonidos cada vez se intensificaban. Sonidos que han sido registrados a cualquier hora del día y en cualquier parte del planeta. Sonidos que resultan estremecedores e incluso en algunos casos se prolongan demasiado. Como ejemplo de esto, el sonido registrado en Finlandia. Un sonido profundo, latente y que perdura. En algunos casos el sonido es semejante a inmensas trompetas ensordecedoras que parecieran indicarnos que algo extraño y peligroso está por acercarse. Un claro ejemplo es el sonido registrado desde Canadá. Muy atentos. Inquietante y hasta cierto punto molesto. Inquietante y hasta cierto punto molesto. Sin embargo, el sonido ha diferido bastante en los últimos meses. Incluso podría decirse que es aún más escalofriante. Y es que pareciera como si una criatura de origen desconocido se encontrara en el cielo provocando sonidos totalmente alarmantes. Escuchemos el siguiente registro captado desde Texas, Estados Unidos. Enquietante y hasta otro punto molesto. Pepe y aufgeicamente que seguimos es una gran diapositora de España, la стало entre the Gracias por ver el video. La siguiente evidencia es sumamente escalofriante. Captada en Chile justo a la medianoche, se ha convertido en una de las escenas más extrañas con respecto a sonidos provenientes del cielo. Por favor, imagina que eres tú quien se encuentra grabando en medio de la noche y comienzas a escuchar esto. La siguiente evidencia es sumamente escalofriante. Como podemos escuchar, el sonido resulta inquietante incluso para las mascotas del vecindario, quienes se muestran nerviosas ante el estremecedor evento. Pero las evidencias no terminan aquí. Otro de los estremecedores sonidos es sin duda el registrado en Kiev, Ucrania, donde un hombre desde el balcón de su apartamento rápidamente comienza a grabar aquello aterrador para sus oídos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué crees que pueda ser esto? Algunos lo definen como un fenómeno natural mejor conocido como cielomotos. Sin embargo, hay quienes están convencidos que dado las discrepancias tan marcadas en los sonidos, que esto va más allá que un fenómeno natural. Algunos argumentan que quizá una señal extraterrestre trata de llamar nuestra atención de manera alarmante, indicándonos que muy probablemente estemos cerca de algo que pudiera afectar nuestra estancia en la Tierra. Cuéntame, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Qué harías si en medio de la noche, estando completamente solo, comienzas a escuchar un escalofriante sonido proveniente del cielo? Recuerda, soy DKB. Nos escuchamos muy pronto. ¡Gracias!